La finca es algo bien completo, y cuando uno está en el campo, va aprendiendo. Mire, yo por ejemplo, yo comencé con ganado. Hoy tengo chivos, tengo bestias, tengo aves de corral de distinta forma, incluso yo tengo algunos animalitos exóticos en mi finca, y es algo para verse bonito la finca. Es como cuando a usted su casa la hace y después le hace un jardín, y le va cambiando algunas estéticas, y nada más, a veces nosotros lo hacemos como estética en el rancho, pero sí, es algo que al final da muchos beneficios, porque por ejemplo, tener chivos en el rancho es una alternativa, es una comestible, una carne, que es muy aperitiva, que a la gente le gusta mucho, y al final yo comencé porque a mí me gustaba la carne de chivo, y al final terminé como un negocio. Amílcar, ¿con qué obstáculos se encuentran ustedes, por ejemplo, en sus ranchos? Hay muchos. Por ejemplo, el poco apoyo de parte del gobierno para lo que es orientación, a mejorar pastos, a mejorar cercas, a las innovaciones que se están dando en el aro. Otra de las cuestiones es lo caro que están los insumos, y a nosotros no se nos da ningún beneficio. Bueno, cuando se habla de las políticas que los gobiernos intentan implementar, en lo que menos piensan es en ustedes, los que están acá, tierra adentro. Exactamente. Mire, hay un ejemplo bien claro, yo siempre se lo pongo a la prensa cuando me entrevista. Por ejemplo, todos los quesilleros andan carro nuevo, y los ganaderos andamos carritos ancianos. Entonces eso le da una muestra a usted que el que hace la ganancia es otro, no nosotros. Y al final nosotros le vendemos la carne a 30 lempiras al intermediario, y el intermediario se la vende a 70 lempiras al consumidor, y gana más el intermediario que el consumidor. Bueno, ¿no significa entonces de la desigualdad que vive ahora el rancho, el auténtico, digamos, el que camina esta compota de ule? Es que ese es el problema. Mire, nosotros nos damos las grandes matadas cuidando el ganado, y al final quien hace la ganancia es otro. Porque nosotros no damos el producto terminado. Por ejemplo, si a nosotros nos permitiera un lugar donde ir a exponer nuestros productos que producimos, las cosas fueran diferentes, pero no se nos da ese tipo de apoyo. El apoyo se le da a otras personas. Y está bien que todos ganemos, porque todos tenemos derecho a ganar, pero que se gane lo justo. Desde aquí, Emilcar, desde esta asociación, ¿qué se puede hacer? Pues, como asociación, no mucho, porque nosotros, recuerde, somos una organización sin fines de lucro, y que lo único que podemos hacer nada más es protestar. Pero de ahí ya pedir una legislación es bien difícil. ¿Por qué? Porque, mire, generalmente a nosotros nos utilizan para ser diputados, para ser alcalde, pero cuando lleguen a legislar allá, legislan a favor de ellos, no a favor de nosotros. Porque cada quien defiende sus intereses, no defiende los intereses del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!